San Andrés Cholula, 40 años, del salido Yankee, 31 de octubre, se ganó el volado este cabrón, el simbolín confirmado 31 de octubre, Yankee, 40 aniversario. San Andrés Cholula, 40 años, del salido Yankee, 31 de octubre, se ganó el salido Yankee, 31 de octubre, se ganó el salido Yankee, 31 de octubre, se ganó el salido Yankee. San Andrés Cholula, 40 años, del salido Yankee, 31 de octubre, se ganó el 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 salido Rallado el pinche tigre. El borde de un fero y el roso. La familia mexicana. El Quima y el Falango, ciboneros, de golazo. Pocos, pero bien peinados. Pocos, pero locos. Amateco, de otra. ¿No oye los tambores, güey? ¿No oye los tambores? ¡Tambores! ¡Tampones! ¡Brilloso! ¡Tampones! ¡Y guitarrasos! ¡Chiconsa! ¡Chiconsita! ¡Vegado Zapata! ¡Ajá! ¡Ay, pienso el chiquilín! ¡Se me agarra buen lugar el chiquilín, papá! ¡Y cosejado, quintero! ¡Chino, guastón, gimano, chale, cibo, maico! ¡Conquiti! ¡Tampones! 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 ¡Y dice el regreso para el sonido Machami! ¡El que le gana las chamarras! ¡Menos a su hijo el mamado! ¡Porque está muy mamado! ¡Parecer lobo! ¡Maldita Buenavista! ¡Maldas emocional! ¡Para mi niña Mari Martínez y el Flamitas! ¡Mari Martínez! ¡Guapa mi Mari! ¡Tampones! ¡Tampones! ¡Parecer un guitarrazo! ¡Pareco mi Mari Manitos Infieles! ¡Pareco mi Mari Martínez! ¡Pareco mi Mari Martínez! ¡Pareco mi Luigi! ¡Pareco mi Mari Martínez! ¡Mari Martínez! Es el bañil de Rampainito Comar Para mi chamaco sonido de stroki Dale guitarrazo Y negro y azul de gran familia mexicana Chamaco loco, loco No me la mando por rojo sonido pan loco Por un suelo ser puerto Pero de bien sextosa para el barco La Vico Villotla Dragones del amor Es el rojo chicharrón Y chas, el aire Sabón de mi tierra Que rico de chichipí Ay, pinche cariño a pie Rico Chicharriches, maldita y por Malditas, jipitas, caloncitos Vámonos, lanza para la vida, cari Y quiere Adichina, sensación, ocho Chiquirín Échalo Acá lo tiene Chiquirín A Rafa El violín El violín El violín Se va Se va Está hablando la chichona Esa queda la cabeza de Pedro Sengorra Saludos para la gente de San Patracas Para el guiche y el chiqui El chino Chirindrina Popis Para el luba Y toda la delincuencia organizada Que vieron pues en esta noche Se están reportando Para todos los punkis Barcelona Unidos de Rincón De San Rafael Saludos para la gente de San Rafael